El sindicato United Auto Workers UAW anunció este lunes que 6.800 trabajadores de la planta de ensamblaje que Stellantis posee en Michigan se unen a la huelga que mantienen General Motors y Ford desde el pasado 15 de septiembre. Según el sindicato, Stellantis cuenta con los mayores ingresos y márgenes de beneficio, pero está aún por detrás de Ford y General Motors en las demandas de sus trabajadores sobre aumento salarial, retribución de los trabajadores temporales y conversión a jornada completa. El movimiento se produce pocos días después de que el presidente de la UAW, Sean Fine, detallara las propuestas actuales de los fabricantes de automóviles, destacando las deficiencias de la oferta de Stellantis. El sindicalista criticó entonces el discurso pronunciado el lunes por el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, en el que el bisnieto del fundador de la compañía advirtió que las demandas de UAW pueden provocar el cierre de plantas y amenazan la supervivencia de la automotriz.